¿Vas a activar una carta de conjuro? ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¡Oh, no! ¡Activo mi carta de conjuro! ¡Acabo mi turno! ¿Qué? No está mal. No está mal. ¡Oh, no! Acabo mi turno. Ese ataque ha estado bien. Ahora pongo una carta. Acabo mi turno. ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¡Oh! 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 Tiene que haber algo que pueda hacer. ¿Pero qué? Vas a activar una carta de conjuro Ahora pongo una carta Acabo mi turno ¿Vas a activar una carta de conjuro? Sé lo que estás intentando hacer Por desgracia no va a funcionar Activo la fuerza del espejo ¿Qué? Acabo mi turno ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¿Qué? ¿Vas a activar una carta de conjuro? Ese ataque ha estado bien No está mal Acabo mi turno ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¿Vas a activar una carta de conjuro? Ese ataque ha estado bien Acabo mi turno ¿Vas a activar una carta de conjuro? 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 ¿Vas a activar una carta de conjuro?